hola buenos días buenos días cómo están familia hermosa de este canal de delicias de maría aquí les voy a compartir a compartir no no es una receta compartir mi desayuno bien sencillo pero rico y sabroso bueno aquí tengo seis tortillas tengo tres huevos tengo un poquito de orégano seco un chile verde aceite y sal solamente eso es lo que voy a utilizar para este desayuno no más para mí para mi hijo y bueno pues estas tortillas las voy a a cortar con el cuchillo voy a poner aquí en el sartén aceite ya tengo el sartén aquí en la lumbre y eso es lo que voy a desayunar ahora es algo muy sencillo pero bien rico y con una canela bien calienta para este frito y ya van a ver cómo va a estar mi platillo aquí tengo ya la tortilla cortada miren ni la corte con el cuchillo la corte así con la mano como la cortaba mi mamá allá en el rancho pero se me olvidaba también decirles que va a llevar un poco de cebolla para que tenga saborcito a cebolla bueno vamos a empezar aquí tengo ya la la sartén calentándose aceite pueden usar el de su agrado el de que sea de su gusto aceite de olivo de vegetales de lo que sea ustedes sabrán de cuál y aquí está la canelita ya miren ya está pero riquísima y con este frito pues qué rico nos va a caer aquí voy a poner ya la tortilla y los voy a dejar para poder este mover la tortilla quienes hacen para que se doren bonito y parejito aclaro que no son chilaquiles familia no no son chilaquiles solamente que tus como decían como decían allá en el rancho cuando no hay pan de todo como así de que pues pobremente vamos a a desayunar este desayuno aquí se están dorando ya nuestras tortillitas no las quiero muy doradas nomás semi doraditas para que queden como un poquito crujientes es hora de ponerle la cebolla que se vaya avisando aquí que le vaya dando el sabor soltando el aroma de la cebollita ya está casi doradita semi doradita y el chilito lo vamos a dejar para después ponértelo doradito en el aceite aquí le pongo también el oreganito seco también para que le de su sabor disculpen estoy grabando sola aquí le pongo un poco de sal porque los huevitos también van a llevar sal aquí los tengo ya ahorita los voy a batir ahí están los tres huevos aquí está ya listo para ponerle huevo familia aquí le pongo el huevito si vieran qué rico huele es algo tan sencillo pero sabe y huele tan sabroso sabe digo que sabe porque ya lo he comido aquí lo he comido aquí lo he comido queda consenido cortando el huevito aquí está se cocina bien ya para ser bien el platillo aquí ahorita los mochileos aquí un almuerzo de estos enchilitos un chile verde toriado con una cecita pero no se me dejó con un chile verde toriado aquí en el aceite y el orégano le está dando un aroma un sabor inconfundible a este cecilio almuerzo cecilio desayuno bueno pues al parecer ya está al parecer ya está familia ya está listo el desayuno voy a endulzar mi canela con miel natural de abeja ahorita voy a ponerle una cucharada y media de miel este desayuno se llama tortilla con huevo y usted lo puede adornar bueno como yo no puedo siempre tengo que comer vegetales en las comidas yo lo adorno con pepino aguacate y un poco de jitomate porque siempre me gusta comer vegetales algo en en casi en todas las comidas pero la tortilla está miren hechecita con huevo medio doradita así está y si alguien dice no pues que yo quiero que eso que yo quiero crema bueno pues aquí hay crema que podemos poner crema aquí tenemos crema pero yo se las estoy mostrando así y si usted le quiere poner crema queso lo que usted guste y pues el chilito aquí está si usted le quiere poner salsa le pone salsa y si no pues chile de amor chile de amor es el chile a mordidas así es de que voy a disfrutar este desayuno familia junto con ustedes no es una receta sino que les estoy compartiendo mi desayuno aquí está mi canelita miren esta taza me la regaló mi hija y la disfruto con mi canelita con mis tecitos porque yo no tomo café no tomo café pero si tomo canela tomo tecitos y bueno familia los dejo con este les compartí este desayuno que voy a comer este día que dios los bendiga cuídense mucho si les gustó este esto que les compartí pues háganlo está muy sencillo y es un desayuno muy riquísimo ya no más aquí agarrar el tenedor y empezar a disfrutar ya me estoy saboreando familia los dejo y que tengan muy feliz día suscríbanse compartan lo aunque sea muy sencillo pero es bien sabroso y como les digo de que va a estar sabroso va a estar sabroso delicioso hasta luego familia hasta el siguiente vídeo si dios quiere dios los bendiga y cuídense que tengan feliz día adiós de todos los bendiga y cuídense que tengan feliz día a todos los bendiga y cuídense que la